Oye, yo escucho cantar a Eva Young y de verdad a mí se me pone la piel de gallina. Eva Young es una intérprete fabulosa y su trayectoria exitosa, bueno, a ver, está nominada por décima vez al Grammy y este año además le van a entregar el premio de la excelencia. Van a descubrir esta noche, está empedrada de episodios tremendos y dolorosos. En verdad todo su éxito es el colofón de una serie de experiencias que por primera vez cuenta aquí en Día D. y a pesar de un intento de violación de un embarazo adolescente e incluso de un intento de suicidio, ese talento exquisito que tiene Eva Young la mantuvo a flote y la llevó a la cresta de la hola. Con Fernando Díaz se abre como nunca antes, Eva, y con Día D regresa a esa quinta en Lince donde fue criada por su abuela. Sus padres se separan y ella y su hermana se quedan al cuidado de su abuela Eva y por eso decida adoptar ese nombre. Y bueno, entonces Eva evoca a esa niña de once años a la que intentaron violar. Al adolescente de quince que salió embarazada y a los nueve días de haber dado a luz pierde a esa criatura. Y recuerda también a esa mujer que ya exitosa decidirse a Estados Unidos recomponer su vida matrimonial tratando de conciliar sin éxito el rol de ama de casa al día y de diva del criollismo por la noche. Eva ahora, ya pasadas todas las experiencias, transita por un camino que ya no es de búsqueda, sino de disfrute de lo que ha logrado y estrena nuevo show. Pero lo que van a escuchar esta noche no lo ha oído antes. Fernando Díaz. ¿Qué cosa es humildad? ¿Qué quiere decir humildad? Yo vengo de una familia que no tenía que comer, no tenía radio, no tenía televisión, no tenía ropa, no tenía zapatos. Yo tengo callos porque me ponía los zapatos que ya prácticamente reventaban y se salían los dedos. O porque no había cómo ponerle suela porque no había plata y se tenía que poner papel periódico para la lluvia correr al colegio. Me iba al colegio sin desayunar o si tomábamos un cuaquerrancio con un pan calentado en una cocina de querosene. Y mi abuelita, coman, era lo que había. Su nombre de pila la obligó a arrastrar desde niña la leyenda de una traición amorosa. Y ella, arrebatada por tantas penas y dolor, decidió rebautizarse para escribir su propia historia. Yo soy Eva Aillón. Adoptó el nombre de la mujer a la que más ha amado en el mundo. Y desde esta quinta del INSEE que la vio nacer, le demostró al Perú entero de qué diablo estaba hecha. Estoy hecha, que solo soy feliz si estoy contigo. Como le decía yo antes a los periódicos, si tú quieres indagar mi vida, escucha mis temas. Yo no canto nada que no haya vivido, la verdad. Ojalá que cada vez que te beses sientas que me pertenece el cariño que le das. Sí, porque ya te he dicho soy inolvidable, porque yo me porté siempre muy bien, porque fui muy noble, fui muy entregada, fui muy sincera. Di mi vida entera y de pronto pues que te dejen sin nada, sin esperanza, sin fe, sin compasión. De María Angélica a Aillón Urbina no queda nada. Eva, en cambio, lo sigue siendo todo. Es el portento del criollismo, la maestra absoluta de la música negra peruana. Pero regresa para llenar el vacío que dejas salirte, regresa aunque sea para despedirte. Valls, festejo y landó, es la voz sin fronteras que discurre caudalosa por las venas de cualquier peruano. Con una triste historia a cuestas, pocas veces revelada. Qué triste, todos dicen que estoy. O sea, tú vas por la vida caminando, sonriente, pero tienes un dolor en tu alma porque se fue tu padre. Estoy huérfana, los huérfanos sufrimos. Yo soy huérfana de abuela, huérfana de padre, huérfano de madre. O sea, ¿qué les pasó para dejarme así? La diva criolla tiene hoy 63 años, casi medio siglo de trayectoria. 40 discos, decenas de conciertos, nominaciones al Grammy y en unos días recibirá en Los Ángeles el premio a la excelencia. El tributo en vida para un artista que ha recorrido cielo e infierno juntos. Yo quería matarme, bueno, si me muero yo, me va a pasar. Yo soy más grande que mi hijo, mi hijo también. Se acabó, se acabó el mundo. Y el recuerdo es un calvario. Y la cruz de tu partida va muriéndose mi vida. Algunos dicen que es un ícono patrio, que su voz duele y sana a la vez. Pero para otros, Eva Illón es una negra presuntuosa. Además, como soy una negra presuntuosa, no presumida, sino presuntuosa. Gracias, Magale. ¿Sabes cómo te agradezco que me hayas puesto así? Porque de verdad, soy, me he convertido en una negra presuntuosa. Chillo, toca lo que sea. Yo soy una mujer que hace mercado. Soy una mujer que cocina, que va al baño, que hace sus cosas. No tengo empleada. Tiento mi cama, limpio mi baño. O sea, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando estoy así y estoy comprando algo, señor Evita, nos tomamos una foto. Le digo, mamita, por favor, te la debo, pues. Deja que esté más bonita. Y en ese momento, me... Ay, pero voltean y... Negra de sobrada. Ya, pues ya. ¿Qué voy a hacer? Le gritaron negra desde el primer día. Desde que fue descubierta por Pedrín Chispas, irrumpió a los 15 años en las peñas setenteras. En aquella galaxia habitada por reinas de guantes de seda, cabello azabache y empinado bombé. Alisa Maguña era una cosa que era una muñequita de discuí, siempre linda. Su aroma, su traje impecable, su peinado, sus aretes, su maquillaje hermosa. Chabuca Granda, imagínate, siempre majestuosa. Para mí Chabuca Granda levitaba. Tenías Edith Bar. Claro, Edith Bar, imagínate. Toda esa gente que hemos visto, que yo he visto, que a mí nadie me puede decir otra cosa porque yo la he visto. Yo he trabajado con ellas. Entonces, uno, yo he mamado eso, he aprendido eso. Yo he querido ser como ellas. Eva las admiraba, les acomodaba el vestido, apabullada por el perfume francés de Edith Bar o asombrada por el desparpajo de una chiquilla chalaca de cabello corto y canto de arrabal. Yo he sido de las que cuando trabajamos en la palizada, entraba Lucía de la Cruz, delgadita. Bueno, porque en un tiempo hemos estado delgadita, sí o no, loca. Hemos estado delgaditas, bonitas. Yo te voy a contar una infidencia. Anoche nos pasamos frente al televisor con Eva Yon, tu hincha número, y te voy a decir tu hincha número uno, con Eva Yon nos pasamos viendo el festival de la OTI y ella rogando para que te fuera mejor. Polo Campos se puso al medio y cual sumo pontífice criollo hizo de Eva y Lucía sus engreídas. La supuesta enemistad entre estas divas de oro es solo una leyenda urbana. Aquí me tienes cargando, sin poder de consolar, a todas horas me ruego a cañar, donde va de revés a olvidar. Para Eva el camino siempre estuvo empedrado, con tramos sinuosos, pasadizos oscuros y frías madrugadas en las que tuvo que caminar largas cuadras de peña en peña en busca de un hombre propio. De un aplauso que le abrigara el alma. Cada vez que tengo que comprarme un par de zapatos, recuerdo de mis zapatos con hueco, que yo caminaba de la avenida Arequipa hacia... Porque yo vivía en Lince y recuerdo que trabajaba en la peña de los Ugartes que quedaba frente a la iglesia de Virgen del Pilar. Salía de ahí, llegaba a la Arequipa, pasaba y ahí seguía hasta las 19 de José Galvez en Lince. Y yo vivía y obviamente llegaba la media negra y el zapato con el cartón mojado. Así que buscar cartón para volverle a poner el zapato y hacer, para no gastar en pasaje, para que alcanzara para la casa, porque así ayudaba yo a mi papá. En la cuadra 19 de la calle José Galvez de Lince está la Quinta San José, donde nació la pequeña hija de Carlos Aillón y René Urbina, la nieta de Eva García. Volver al barrio, a los orígenes, puede resultar riesgoso, pero no para una estrella dispuesta a expulsar los demonios de un pasado turbulento. Mi barrio querido, allá está Melitón Carvajal, esa es la cuadra 20, donde en la parte de enfrente, como el color verde, vivía la enamorada de mi papá, que se llamaba María Angélica. ¿Como que fue el nombre que te pusieron? Claro pues. ¿Tu papá te bautizó con el nombre de su enamorada? Claro, el día de mi bautizó fue una bronca horrible en la iglesia, mi papá, mi abuela, mi mamá, o sea, mi abuela y mi mamá encima de ellos le pegaron, yo lloraba, no es toda una desgracia, bro. Pero en la puerta aparecen también los recuerdos de los momentos felices vividos aquí. ¿Qué tal? ¿Te recuerdas mío? No. ¿En el barrio Chacán? ¡No te creo! ¡Ay, papá, por favor! Es que hemos cambiado tanto. ¿No se acuerda? Bueno. ¿Qué decías que no tienes que aquí nadie se acordar? Lo que pasa es que como soy negra, me arrugo poco. ¿Yo qué soy? Tú, cholo oscuro. Eva no tiene miedo. Está dispuesta a repasar la historia de una niña que llegó a este mundo cargada de dolor, hambre y necesidades. La misma que a los 11 años se salvó de una violación. La misma que a los 15 se convirtió en madre por primera vez. Yo he vivido en la Quinta San José que tiene 60 departamentos. 58 departamentos me ponían la puerta en la cara porque yo era un mal ejemplo, porque estaba embarazada. Entonces mi padre me llevó, me llevó a otro lado donde nadie me conocía y terminé con mi embarazo. Bueno, regresé con mi hija y a mi hija solo la pude gozar nueve días, porque después estuvo en el Hospital Santa Rosa y murió al mes. Mi hija nació el 15 de junio y murió el 16 de julio. Eso fue todo lo que tuve de mi bebé. ¿Tenía nombre? Sí, Yolanda Susana Rosselló, ahí yo. El estigma y los rumores la persiguieron por mucho tiempo, pero no tanto como el trauma ante la pérdida. Quedé loca, pero a la par de que yo estaba embarazada, también mi madre estaba embarazada. ¿No? Así que te imaginas, era una cosa rara. Y cuando nace mi hermana en agosto, yo la amamanto durante todo el tiempo. Y me la robo porque creo que es mía. En la Quinta se hizo fuerte. Vivía en una sola pieza, con un silo y una ducha de uso público. Un vecino nos permite entrar a su casa y para Eva fue como ingresar a la máquina del tiempo. Así era mi casa. Tenía dos sábanas que colgaban. Acá estaba mi camarote y acá estaba la cama de mi abuela. Y adentro era la cocina, que no tenía caño. Tenías que lavar, hacer todo. Y salir. Salir. Sí. Qué bonito. Emoción. En esa pobreza, entendió que el amor venga de donde venga era un bien esquivo para ella. Que no todo el que engendra es padre ni madre. Mi papá se fue primero porque estaba enamorado de una señora que vivía a dos cuadras. Entonces no había tanto árbol y mi mamá de esa esquina de allá lo veía. Entonces cuando mi papá venía, eran los pleitos, los gritos. La segunda en partir sería su madre, que ilusionada con un músico de la cuadra, abandonó el barco, dejándola a la deriva. Se fue con él y ahí ya me di cuenta pues de que ya yo no iba a volver a ver a mi mamá. Y de verdad pues ya no la volvimos a ver, teníamos que ir a visitarla. ¿Y la dejó con su abuela? Sí. Como siempre hemos vivido con la abuela, nos quedamos con la abuela y ya está. ¿Y la abuela fue la madre? La abuela fue la madre, fue el padre, fue Dios, fue nuestro Dios, mi vieja. Mi vieja nos educó muy bien, nos enseñó valores. Nada soy, sin tu cariño nada soy. Como ha prestado el nombre de la abuela Eva para homenajearla en vida, cantando boleros y baladas en la radio, luego en la televisión, en las peñas y los mejores teatros del Perú y el mundo. Si tú nunca, nunca, nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor inmenso, te respeto por favor, por mi cariño que aún no muerto. Y es que Eva y yo no canta, ella simplemente se exorciza como un festejo, rememora el pasado en Landó, celebra la supervivencia en Salsa. Tu canción que te pone feliz. Uy, la canción que te pone feliz, no lo vas a creer, ¿eh? Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Ese es mi canción tonera. Un canción tonera, chiquitita. Desde donde yo, yo oigo esa canción, salgo corriendo y la bailo, aunque sea solita. Sin embargo, había aprendido en su propia casa la anatomía del desamor, las heridas de un cariño malo. Con los años, las letras de los valses cortavenas se volvían realidad. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto, y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Elegí mal, elegí mal. Entonces, al elegir mal, me fue mal. Simplemente me fue mal. Porque creí en... Me pintó pajaritos en el aire. Eso es cierto. Hubo solo tres hombres en su vida. Con los tres se convirtió en madre, pero con ninguno se quedó. Esta Eva, que no salió de una costilla, nos haría, entre ropa tendida, una sincera confesión. Esto yo nunca lo he contado, creo. Ya ni sé lo que he dicho. Pero ya, ¿qué más da, no? Total. Son elecciones que pueden calar en alguien de cine y te ayudan. Estaba embarazada y sentía mucha vergüenza porque el padre de mi hijo no quiso... ¿Tenerlo? No, no lo quería tener. Yo me subí al carro, amarré a mi Carlos y me amarré yo y agarré carretera. Y aceleré, 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 aceleré hasta que mi hijo me dijo, mamá, no. Mamá, ya tengo miedo. Mamá, no, ya no, mamá, ya no, mamá. Yo estaba con los ojos cerrados. O sea, Dios me ha protegido porque acelerar en la carretera, yéndote al sur, y no encontrarte con un carro, un comión o algo, entonces... ¿Tú querías matarte? Yo quería matarme. Bueno, si me muero yo, me va a pasar. Yo soy más grande que mi hijo, mi hijo también. Se acabó, se acabó el mundo. Pero no pasó. Estaba siendo cobarde, huyendo de esa vida que parecía estar de sombras llenas. Yo sé lo que es amar, yo sé lo que es entregarse, he gozado del amor, he vivido del amor, de mi amor de repente, ¿no? Solo de mi amor. Y estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que sé ahora y con la experiencia que tengo. A los 63 años, Eva Ión ya vislumbra el momento de partir de los escenarios, cuando llegue la hora de bajar el telón. Yo sé que tengo que dejar de cantar en algún momento, y quiero irme con dignidad. Quiero irme bien, quiero salir hermosa y decir gracias. Les he dado mi vida y ustedes me la han devuelto. Quiero irme bien, ¿no? De que no quiero dar pena, ni que hoy vamos a hacer una apoyada porque le faltan para las inyecciones. Así es. No quiero eso. El próximo 13 de noviembre, de inigualable, Eva Ión recibirá en Los Ángeles el Grammy a la excelencia musical, junto al Puma Rodríguez, Omar Aportuondo y el dúo Pimpinela. Por partida doble, su disco, 48 años después, también ha recibido una nominación. Pero antes, el 30 y 31 de octubre, presentará en el peruano japonés un show llamado Así de Negra. Eva es la rosa del pantano. Beso fino de ébano, que deja una huella. Imborrable. A aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene, tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni cien curanderos famosos el susto le quita. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!